El PRI, que raro este nombre, el primero en comentar, ah ok, 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 si, el primero en comentar fue, quien es mi tamarindo, señora, porque se pone ese nombre, el caballero es, o sea que el es el tamarindo de ella, caballero fue el primero en comentar, fuerte el aplauso, y ahora vamos a ver a quien le damos la taza, por el mensaje o la dedicación más bonita para la plaga, ok, señora que dijo que los odiaba, esta es una oportunidad, para reivindicarse esta noche, miren, ahorita no hay ningún mensaje bonito, le voy a dar una vez más, alguien más está escribiendo de casualidad, el primer mensaje bonito que me salga se lo lleva, Chon 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 chon, te lo puedo decir en persona, lo puedo decir en persona, venga por aquí, en frente, venga, 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 los quiero mucho, no, pero aquí por lo menos, para que la escuchen, es una dedicatoria bonita, para ustedes, para ustedes, para ustedes los payatos, muchas gracias, en la otra fiesta tal vez sea para nosotros, si, buena idea, para los payatos, para los payatos, hay comentarios bonitos, miren, por ejemplo, don tamarindo, perdón, cosquillas, cosquillas, perdón, don tamarindo, es que como ya le puso, mi tamarindo, le vamos a decir, su tamarindo, oiga, sí, 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 porque es de ella, nada más, no, don tamarindo, don tamarindo, ahí viene don tamarindo, mira, ¿quién es Marvin Cañas? Marvin Cañas, Marvin Cañas, va a ser el ganador, porque puso, son los mejores, fuerte la plaza, obviamente era para nosotros, no tamarindo, no, no tamarindo, tampoco, solo es la taza, no, vamos a ver quién puso, ah, miren, ¿quién es Julio Portillo? Él, él sí, sí, pero, miren, Julio, él bigotudo, puso, deseo para la plaga que este año sea lleno de muchas bendiciones, bendiciones va con B grande, y que al final del año inventen a payasos y que sean mejor, como así, como así, como así, ah, no, perdón, y al final de año que inviten a estos payasos, que son lo mejor, fuerte el aplauso, ¡Vuela! De a ver, del premio definitivo, oiga, no creen que nos convenció con lo último que puso, no, 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 amigos, para nosotros ha sido un verdadero gusto, y para la administración un verdadero gasto habernos invitado, sinceramente, pero vamos a despedir con un poema, que dice de la siguiente manera, del cielo bajó una rosa, de la rosa salió un botón, y a toda la familia 4K, la llevamos en el corazón, ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Te doy la bendita! ¡Gracias! ¡Eres el día! Y él es Cabalín, y allá en los controles, Ronald y Alex, gracias, amigos, Alex, ¡Los Alex! ¡Gracias! ¡Que somos los Cabalines! ¡Nos vemos! Y, hey, pasen una feliz Navidad, de verdad, al que esté a la par, por favor, denle un abrazo ahorita, denle un abrazo y dígale, ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos, amigos! ¡Te doy la bendita! Y un mensaje que no se les olvide, si toman, no manejen, gracias, gracias, Dios, es verdad, pero que no se les vaya a olvidar, que los payasos los pueden hacer reír, pero únicamente Dios los va a hacer felices, ¡Nos vemos! ¡En el espejo, adiós! Esperamos que hayan disfrutado del show de los payasos salvadoreños, ¡Los Cabalines! ¡No se olviden nunca de sonreírle a la vida! ¡Qué enano es Cabo! ¿O es el pantalón? Esperamos que hayan disfrutado el show de los cabalines! ¡Cabalines! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Bum! ¡Ya acabó el show! ¡No! ¡Váyanse lo que te vayas! ¡Ah, viene el aguinaldo! ¡Uh! que tiene que pasó habla así normal así normal vale entonces falta el postre ok vámonos para la mesa el postre pues ahí hay un pastel que trajo Silvia también con Mauricio hay que partirlo a un cuchillito por favor para dónde ya le quedó el apodo chuga ya está listo hay un pastelote que trajo Silvia que va una cerecita toda una cereza pero chuga ya no va a hacer nada pues vieja no va a hacer nada nada que no sé y que ahora serán pues chica a su máquina y aquí como pasamos por debajo dale vamos primero los trabajadores que están en la mesa vamos primero dale está en la canasta en la grama hay que traerlas todas para acá para vos por favor pero tenemos que dale pues voy yo o lo que copan ahí ay 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 vas dale vamos allá dale dale otra vez no fuera chucho chucho chuchera chucho 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 vaya aquí ay pero qué dice feliz navidad salvador y el trajo lo gris todos los veo afuera tenemos que tenemos que ser exclusivos y vos que y eso es por lo menos pintarlo con gas bien pobre beba ay mira el de Fátima me lo ha prestado ah bueno uy esto creo que ya lo enfocaron va yo me voy a llevar la caja griselda muchas gracias por el pastelito de verdad gracias por ese por ese lindo lindo gesto a usted también usted también gracias que los hicieron chuga aquí en la de usted ah con juan carlos están qué brazo no ya se fue no te creo no me acordé no me acordé ya se fue ya rato cuando viene el color en la naye no es no pero que venga pero y solo solo un pastelito es que es que a mí ese me fue en la onda está más que pero eso solo eso es que sí no sé ni me di cuenta por estar ahí pero al principio estaba el show el dogma es que yo le he tenido una sorpresita también paero de verdad ah pues vaya ya tenemos dos dos sorpresitas la tuya y la mía no hombre ahorita no es que la victoria es que más que todo hace como una media hora una hora y media creo yo es que también por la vic no porque una hora y media tiene el dog de haberse ido es que más que todo es por la vic la niña por los que se van porque la niña es la que por ella por ella es que se fueron y no dijo que iba a estar o no está el dog porque me recuerdo que sí dijo que lo vuelva entonces como le hago o me voy ahorita así rapidito y le digo feliz cumpleaños no hombre es que como no me como no me acordé no 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 por qué no 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 va a dejar caso puchica y si y si le y si le digo que venga mañana no pero es que nada ella va casi toda la gente el dog no el dog fue para la victoria una vez tempranito para ella si me llega no sé que la romería no es bien bonita bien bonita no si bola fea es la bonita me canes hay que ser sí sí ya ya hoy sí es que mira que el sueño es el sueño y y cuando medio poco llevamos para el desayuno de una vez este pueda que le sirva el otro y el otro no se va y